Yo no sé qué hacemos viendo series, yo hace tiempo que dejé de hacerlo, porque la realidad supera la ficción. Esta es mucho más interesante que cualquier guión basura de Netflix. Y es que, atención por Dios, es que esto ya es increíble, esto que yo he visto, yo no sé ya qué pensar, pero se lo tengo que contar, lo tengo que contar, lo tengo que traer aquí al canal. Miren ustedes, el señor de la guerra, Eric Prince, el fundador de la controvertida empresa militar privada, que tiene un ejército privado y exclusivo, este norteamericano, este ejército, esta empresa privada, Blackwater, que se reunió, atención, con Nayib Bukele el 29 de agosto, que todos decíamos, ¿qué hará este señor de la guerra?, que muchas veces ha sido contratado por el gobierno de Estados Unidos para operaciones clandestinas, militares privadas y dar apoyo, brindar apoyo al ejército de los Estados Unidos. Bien, pues, ¿qué hacía? Bueno, ellos decían que, bueno, fue una visita oficial para ver el sistema de seguridad de Bukele, visitar el CECOT, pero es que todo esto coincidía con los insultos de Maduro muy duros a Nayib Bukele, muy duros también contra Elon Musk en ese momento, y todo el mundo pensó, oigan, Bukele estará pensando algo, ¿por qué está ahí con Eric Prince? ¿Tienen algún plan, alguna trama? Atención, atención, porque miren a lo que ha afirmado el propio Eric Prince y ha confirmado que quedan tres días para liberar Venezuela. No lo ha dicho así de claro, pero prácticamente a través de un vídeo y un movimiento que se llama ya casi Venezuela, apoyado por Eric Prince, este señor de la guerra y amigo de Bukele, pues, asegura que el régimen de Maduro va a llegar a su fin, el lunes 16 de septiembre. ¿Y cómo? Pues, atención a lo que ha dicho Jaime Bailey, el presentador peruano, que ya saben ustedes que no es santo de mi devoción, ni muchísimo menos, de hecho, a él no le gusta nada Bukele, yo aquí lo he expuesto en mi canal y he desmontado sus teorías absurdas, que no tienen ningún tipo de credibilidad, simplemente porque realmente no le cae bien a Nayib Bukele y ya está. Y este señor no se ciña a los hechos y a la realidad, pero lo traigo al canal porque ha hablado acerca de este plan y ha revelado que según sus fuentes, atención, sí, el lunes, porque dice él que también es amigo de Eric Prince, ha hablado de Bukele, también Jaime Bailey, ha hablado de este plan, de esta estrategia. Vamos a ver primero lo que ha lanzado Eric Prince y ahora vemos qué es lo que ha revelado Jaime Bailey. Ha confirmado que es Elon Musk el que está detrás financiando todo este movimiento privado de liberación de un país. Esto es algo, un acontecimiento que de producirse sería histórico. Bueno, yo después les voy a decir mi opinión. Vamos a ver primero qué es lo que ha dicho Eric Prince porque hay una página que están viendo ustedes en sus pantallas, hay un reloj que marca la hora del 16, o sea, hasta la hora del 16 de septiembre y el tiempo que queda. En estos momentos que yo he hecho la captura de pantalla, pues son tres días en los que quedan para que esa liberación de Venezuela, o no sabemos el qué, se produzca según este señor de la guerra, Eric Prince, que se reunió con Bukele. Bueno, vamos a ver primero el vídeo ya casi Venezuela. Ya casi Venezuela será la fuerza que hará cumplir la voluntad del pueblo. Será el motor de un cambio que no podrá ser detenido. Falta poco Venezuela. En unos días serás testigo y protagonista del renacer de una nación. El momento es ahora, esta vez, sin duda, es distinto. Ya casi Venezuela. Falta muy poco. ¿Quiénes saben realmente qué va a ocurrir el próximo lunes en Venezuela? Bueno, lo que yo les puedo confirmar es que Eric Prince, gran amigo, un campeón en las luchas globales por la libertad, se ha reunido recientemente y en varias ocasiones, sobre todo en Austin, Texas, con el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Ambos, entiendo, así se me ha dicho, han diseñado el plan. Es decir que en este minuto solo hay dos individuos en el mundo, creo, que saben qué podría pasar en Venezuela el próximo lunes si algo fuera a ocurrir. Y esos dos individuos son Elon Musk y Eric Prince. Muy bien, por su parte, Eric Prince no solo posee el ejército militar privado más importante del mundo, sino que también tiene experiencia en el uso de drones militares. Allá por los años 2009, 2010, Eric Prince y su ejército Blackwater habían sido contratados por el Pentágono. Ahora no, ahora el Pentágono no quiere involucrarse o comprometerse en la operación ya casi Venezuela. Pero en aquel momento sí. Y Eric Prince tenía la autorización por parte del Pentágono para usar drones militares en Afganistán y en Irak y en efecto los usó. Entonces, solo puedo confirmar que Prince y Musk se han reunido, que Prince y Musk han diseñado un plan para Venezuela. Yo no sé si ese plan se va a ejecutar el próximo lunes el día D, no lo sé. Yo no conozco desde luego los detalles de ese plan, ni voy a alardear aquí de conocerlos. Sería faltarles el respeto a ustedes. Pero lo que se me ha dicho es que si algo ocurre en Venezuela el lunes o en los días posteriores, eso que ocurra ocurrirá en los cielos. Y no habrá participación alguna de fuerzas militares de Estados Unidos. Ni del Pentágono, ni de la CIA, ni del Comando Sur. Alguna gente ha especulado que también Bukele sería parte de esta operación, el presidente de El Salvador. Yo puedo desmentir eso. Es verdad que recientemente Eric Prince estuvo en San Salvador, se reunió con Bukele, visitó el modelo exitoso de cárceles en El Salvador que han acabado con las pandillas. Muy bien. Pero Bukele no es parte de la operación, no es parte del plan, no conoce los detalles del plan ya casi Venezuela. Quienes lo saben son Elon Musk, que por supuesto financiaría la operación, una operación que costaría muchos millones de dólares, y Eric Prince que ejecutaría la operación. Ambos tienen, como ya dije, experiencia en el uso de drones militares. Prince en Afganistán y en Irak, y Musk en Ucrania. Que atención también a lo que ha revelado Iván Simonovis, investigador criminal, expreso político venezolano, que estuvo 15 años en la cárcel, es ex comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino de Venezuela. Y atención porque ha dicho que, vamos, hace 24 horas, que hay una estrategia, que se confíe en esa estrategia, porque estamos todos muy enfadados, yo la primera, porque antes de ver esto, yo iba a despotricar Desmundo González, que se reunió con Pedro Sánchez, aquí en España, con el presidente. Dice que fue muy grata la conversación en sus jardines. Miren, de verdad, digo, no se puede ser más Sampanoli, Pusilánime, ovejita, corderito, de verdad, este señor, ¿qué hace? Blanqueando aquí a este gobierno corrupto que tenemos en España. Y es que el flaco favor le hace a los venezolanos, y ya también de paso a los españoles. Miren, señores, señores, Mundo González, retírese. Pero claro, según Iván Simonovis, todo esto forma parte del plan. Y Edmundo González y María Corina Machado estarían al tanto de todo esto, y lo más habría financiado el precio que estaba poniendo Eric Prince. Y bueno, ya han escuchado que Bukele no estaría involucrado en la financiación. Pero eso es evidente, porque vamos, ¿cómo va a financiar Bukele esto? Ahora bien, que lo estaba apoyando, está claro, porque todas estas reuniones se han gestado en la misma fecha que Bukele se reunió con Eric Prince. Una reunión así, sin venir a cuento, no sé, de repente, y además le dijo Eric Prince, ustedes lo van a ver, tenemos, estoy muy orgulloso de tener los enemigos que tengo, porque eran los mismos enemigos que Bukele, porque era maduro. Ahora, si el mundo, si los países americanos se niegan a apoyarnos a nosotros, a apoyar al presidente Edmundo González, a María Corina Machado, etc. Pues bien, nosotros tenemos nuestro pleno derecho, también entonces de buscar la forma de liberar nuestro país. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Tiene el régimen de Maduro los días contados? Dios dado cabello, ha dicho ya y ha advertido a Eric Prince que esto no va a suceder. ¿Os parece ser que ha sido 150 millones de euros el precio que ha puesto este señor de la guerra, privado? Y lo más que es el hombre más rico del mundo, 150 millones de euros, pues te lo pagas rápido. Si es lo que ha pedido. ¿Pasará o no pasará? Señores, ¿qué pasará el lunes 16 de septiembre? Desde luego es una incógnita. Los venezolanos le han advertido, eso sí, en X, en redes sociales, que se deje de mentir, que se deje de montar campañas falsas a Eric Prince, que no se le ocurra hacer pasos en falso y jugar con el dolor, que han muerto 27 personas, no sé cuántos heridos, bueno, esto en el último mes de revolución. Pero que, desde luego, que quedaría fatal este señor, si se está quedando con todos los venezolanos. ¿Qué es lo que se está tramando? Que dicen Iván Simón Obis que el 10 de enero Edmundo González va a ser el presidente. Y es que más allá de todo esto me parece una verdadera fantasía. Pero, ojo, ¿quién sabe? Yo, sinceramente, les digo, si esto... Yo no doy un duro por esto. O sea, personalmente, no me lo creo que el lunes veamos algo insólito, que nuestros ojos sean testigos de la intervención de un ejército privado en un país y que lo liberen. Pero, ¿quién sabe? Hoy en día. Miren ustedes, yo no me imaginaba que los más iban a comprar Twitter e iba a consolidarse como de la Dalí mundial de la libertad de expresión y de los creadores de contenido independiente y del periodismo independiente. Yo esto no contaba con esto. Tampoco contaba con ello las élites. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que hay detrás? Desde luego que vamos a estar muy atentos. Yo, para mí, sería una hazaña impresionante, un acto heroico de liberación del pueblo venezolano. Ojalá así sea, ojalá así sea, y el régimen de Maduro caiga. Pero, no lo sé. Por favor, déjenme en este sentido. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Esto me parece un peliculón que, vamos, ningún guionista se le ha pasado por la cabeza. Y déjenme ustedes su opinión. ¿Qué opinan acerca de todo esto? ¿Creen que esto podrá suceder el lunes 16 de septiembre? ¿O que todo esto es una pantomima, una farsa montada por Eric Sprintz? Y que aquí no va a suceder absolutamente nada. Y que Jaime Bailey ya está para retirarse. Y tampoco acierta en sus predicciones o con sus fuentes. No lo sé. Ahí lo dejo. Señores, ¿qué opinan? Muchas gracias por haber estado ahí. Y no se olviden suscribirse al canal. Y ya saben que pueden colaborar con la información independiente a través de la cuenta de PayPal. o a través de Bizum o un SuperZang o con la pestaña Únete a través de una suscripción mensual. Gracias. Gracias.